¡Venga! ¡Venga, chica! ¡Dale! ¡Chicas contra chicos! ¡Vamos! Los chicos con las chicas van a jugar Las chicas van a ganar a los chicos ¿A qué sí, Follerpa? ¡Las chicas son guerreras! ¡Las chicas son guerreras! ¡Mira, mira! ¡Primer punto! Hay un pequeño problema Me he equivocado de color, calleja ¡Madre mía! ¡Vamos, Follerpa! ¡Oh! ¡Venga! ¡Esto que se sale! ¡Flipa, Polerpa! ¡Matuca y Polerpa lo petan! ¡Ahí está! ¡Qué buena! ¿Qué coña está en la esquina? Con eso, que me confundo de personaje ¡Uy! ¡Qué buena, Polerpa! ¡Buenísima! 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 ¡Que nos ganamos 50-0! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Nuria! Van a decir ¿Quién coño es Nuria? ¡Vamos, va! ¡Vamos! ¡Uy! 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 ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Se vean! ¡Vamos! ¡50-0, Follerpa! ¡58-0! ¡No! ¡Esto no funciona! ¡El equipo de las chicas manda! ¡Vamos, Polerpa! ¡Muy buena! ¡Es que me está manchando de una manera! ¡Y ni vamos! ¡Eso ya era muy difícil! ¡Eso está aquí, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que cae! ¡Bien! ¡Vamos, Follerpa! ¡Hay que ganarle! ¡Uy! ¡Buena, buena! ¡Que me he liado ahí ya! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Está topagao! ¡Vale! ¡Ya estás desliado rápidamente! ¡Ya está! ¡Uy! ¡Follerpa! ¡Que nos me han liado! ¡Uy! ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Claro que me he liado! ¡Que buena, Follerpa! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Están entrando todas, eh! ¡No pillo ni una! ¡Ahora entiendes por qué no me gustan los juegos de deporte! ¡Vamos! ¡Que coño! ¡Por los siguientes! ¡A ver un poco! ¡Que no, que no! ¡Que ya te digo yo que no! ¡Vamos, Follerpa! ¡Que lo tenemos ahí! ¡Que les podemos dar una paliza! ¡Que buena! ¡Uy! 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 ¡Vamos! ¡Que buena! ¡Como la ha cogido, eh! ¡Uy! ¡Esa ya no! ¡Esa ya! ¡Dios! ¡Nos han hecho muchos puntos ahí, eh! ¿Qué hacéis? ¡Hemos ganado! ¡Folerpa hemos ganado! ¡Las chicas ganan! ¡Victoria! ¡Vamos a bailar, Folerpa! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! ¡Martuka y Folerpa lo petan! ¡Martuka y Folerpa lo petan! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué perdido! ¡Vale! ¡Estás como un pollo marea! ¡Uy, qué buena, Folerpa! ¡Cómo las coge, eh! ¡Las rosas! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Muy buena! ¡20 puntazos! ¡Vamos, Folerpa! ¡Para que no pueden con nosotras! ¡Que se lían! ¡Joder, tío! ¡Lo tenías en la mano ya, macho! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Están al borde del colapso ya! ¡Ahí va! ¡Uf! ¡Uf! Tente resopla ¡Pero bueno! ¡Pero Callejas! ¡No se ha aprendido a hacer ese picto rosa que es esto, eh! ¡No seas abusón, eh, Callejas! ¡Vamos, vamos, vamos! Callejas se ha picado ya ¡Quiere ganar! ¡Joder! ¡Con Callejas, fío! ¡Joder! ¡Que nos revienta! ¡No puede ser! ¡Hasta que no me he puesto serio! ¡Hasta que no me he puesto serio! ¡Dice! ¡Como si se hubiera dejado! ¡Sí, sí! ¡Como que te habías dejado antes, eh! ¡Que cuando me las pegáis a la pared, tío! ¡La vi en qué coraje! ¡Vamos, Fallerpa! ¡Con el cuadrado! ¡Liza! ¡Qué buena! ¡Como las coge siempre! ¡Ah, tío! ¡Vamos, hemos ganado, Fallerpa! ¡Vamos! ¡Nos queda una! ¡Nos queda un set! ¡Y les ganamos otra vez! ¡Qué buena! ¡Ay! ¡Se me ha escapado! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Que está topagao! ¡Ey! ¡Yo la he visto en el suelo esa ya, eh! ¡Que conste! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Bueno, pero! ¡Que la he devuelto! ¡Oh, que coño, eh! ¡Que la he devuelto, Fallerpa la de fuego! ¡Ya se que hubo para ti es para hacer los pies fuertes! ¡Hala! ¡Pero dínoslo! ¡No seas capullo! ¡No, es que lo que tienes que hacer justamente es ponerte antes, digamos, donde vaya a caer la bola! ¡Dónde tú ya que va a caer! ¡Dónde te está de antes! ¡No te tiras! ¡Pole, pa' que te ha pegado la espalda! ¡Venga, vamos! ¡Propio! ¡Ay, a ese también! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Se nos ha escapado esa! ¡Vamos, vamos! ¡No, bueno, no pasa nada! ¡Ay! ¡Volerpa que nos ganan! ¡No pasa nada! ¡Ay! ¡Vamos! ¡No pasa nada! ¡Venga! ¡Es que nos están tirando todas rosas ahora! ¡Vamos! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ojalá! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Venga! ¡Venga! ¡Dale, ay! ¡Qué buena, polerpa! ¡Vamos! ¡Ay, que llegamos! ¡Buena! ¡Uy! ¡Que casi se lian! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No podemos fallar, polerpa! ¡No! ¡Buah! ¡Imposible! ¡70! ¡Eso es imposible pararlo! ¡Eso ha dolido, eh! ¡No pasa nada, polerpa! ¡Que vamos 1-1! ¡Que les podemos ganar todavía! ¡Muy buena, tete! ¡Vamos! ¡Venga, ahí, ahí! ¡Se están poniendo en fire, eh! ¡Se han picado! ¡Porque los hemos ganado antes! ¡Polerpa, ¿qué haces? ¡Venga, con el escudo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Cómo la ha cogido! ¡No! ¡No! ¡Mira! ¡Qué supertos por hacer maricona! ¡Y 0-30! ¡Uy, uy, uy! ¡Está muy difícil ya, polerpa! ¡Esto remontar, eh! ¡Pero bueno! ¡Vamos a intentar! ¡Qué buena! ¡Cómo las coge! ¡Vamos a intentar! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, tete! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Ahí no llegaba! ¡Venga! ¡Olé! Pero yo no he hecho el fuego Como Callejas ¡Joder, tío! ¡Si he llegado! ¡Qué embustero es esto, macho! ¡Ey! ¡Que ha tocado el suelo! ¡Ha tocado el suelo! ¡Eso es ojo de halcón, eh! ¡Qué tramposo el Callejas! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Uy! ¡Oh! ¡Qué paradón! ¡Qué paradón! ¿Cómo se nota que era portera? ¡Por favor! ¡Pero deja de tirármela ahí, ya! ¡Míralo! ¡Hala! ¡Pues toma! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Vamos! ¡Qué buenísima! ¡Qué buenísima! ¡Joder! ¡Pá! ¡Al Martuka wins! ¡Está la niña imparable, eh! ¡No hay manera con ella! ¡Pío! ¡A ver, a ver! ¡Que no me había preparado, eh! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno! ¡Toma! ¡Que la cojo! ¡Corre, corre! ¡Vale, vale! ¡Vaya negra! ¡Vamos, Polerpa! ¡Mira, ahora yo también lo digo mal a Polerpa! ¡Es el Skype! ¡Que está un poco troll! ¡Es por Skype, es por Skype! ¡No, Raya, que por Skype! ¡Vamos, Polerpa! ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero dónde ha ido ese! ¡Uff! ¡Coño! ¡Ay, qué mal! ¡Oh! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, párate! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No sé qué le ha corrido más! ¡Vamos! ¡50 a 0, Polerpa! ¡Increíble! ¡Estamos on fire! ¡Estamos on fire! ¡Estamos on fire, Polerpa y yo! ¡Hoy no nos ganáis! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy, va! ¡Que se le ha pasado! ¡Ja, ja, ja! ¿Es con el triángulo puede ser pasar? ¡Uy, qué paradón otra vez! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué paradón! ¡Qué paradón! ¡Mira qué puntazo! ¡20 puntos! ¡Ese que lo paraba, guapo! ¡Y eso! ¡Pero tú has visto eso, tío! ¡Esto es parte! ¡A enteración un poquito! ¡Vamos! ¡Qué buena, Polerpa! ¡Qué buena! ¡Ay! ¡Mira! ¡Ahora me he liado! ¡Pensaba que era! ¡Pensaba que era yo la de la izquierda! ¡Bueno! ¡Vale! ¡Pare mía! ¡Al mancocho, hasta hoy! ¡Vamos! ¡No, no, ni una! ¡Vamos, Polerpa! ¡Volcala otra vez! ¡Aquí estoy en Red Team Wave! ¡Alicionter Quiste! ¡Lo que yo te dije! ¡No puede ir con nosotras! ¡Pero que los juegos de deportes no son lo mío! ¡Ahora, métela en un juego de carreras de coches con figuras! ¡Ya está! ¡Papá! ¡Suscríbete!